Viva el Señor para dar buenas nuevas a los pobres y he enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertados cautivos a dar vista a los ciegos a libertar a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor este es el año agradable de la predicación del Evangelio este es el año donde el Señor dijo que el que viene a Él, Él no le vaya fuera este es el año que Dios que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron más todos aquellos que le recibieron a quienes creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hecho y oído la vida dice porque en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado los hombres en el que podamos ser salvos sino en Cristo Jesús nuestro el que está en esta noche, en este lugar la Biblia dice que Jesús en Nazaret donde nació no pudo hacer muchos milagros porque decía que este es el hijo de José el carpintero decía que este es el hijo de María María la conocemos nosotros no le creyeron pero ¿sabes qué? la Biblia dice que el que cree no ha sido condenado porque ha creído en el bendito hijo del Señor y hoy estamos un grupo de personas y de hermanos en este lugar porque hemos creído que el único que tiene es el poder y la autoridad y el imperio para sanar al hombre la Biblia dice que no le creyeron a Jesús pero había una multitud muy grande que le seguía en Samaria y Judea hasta lo último de la tierra Jesús vino a libertar al hombre para que el hombre entre al conocimiento de la palabra Jesús dijo hoy ha venido la salvación a tu casa porque tú también eres hijo de Abraham porque el hijo de hombre vino a salvar lo que se había perdido hay esperanza en esta noche hay esperanza para el apartado la Biblia dice que había un hombre que nadie podía con él muchas veces le ponían cadenas y las cadenas las volvían pedazos dice que este hombre habitaba en los cementerios este hombre estando en el lugar del cementerio en los sepulcros a este hombre nunca en la Biblia se le conoció el nombre porque el diablo quiere marcar el pasado el diablo quiere tener al hombre postrado en la niebla en la delincuencia nadie le conocía le decían el endemoniado de Galará pero ¿sabes qué? Jesús tuvo compasión con él cuando Jesús llegó a aquel lugar dijo el Señor dice que dice que el endemoniado corrió y cuando dio a Jesús dijo este hombre es diferente que todo este hombre es rubio este hombre me va a cambiar levanta la mano y alaba la gloria de Dios hoy ha llegado la salvación a este lugar porque tú también hay un susto hay una liberación grande en este sector he subido a libertad el hombre he subido a libertad a la mujer a quitar las cadenas a sacarte de los sepulcros a sacarte de la muerte él dice yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá si en nombre de Dios glorificado cuando el Señor tiene un propósito en un sector en un determinado lugar no hay principados no hay potestades no hay demonio que pueda detener el propósito de Jesús en este lugar y a mí me parece que Dios escogió este sector de Ecuador para bendecir a los vecinos para bendecir a los hijos para bendecir a las madres para bendecir a los que están oyendo esta palabra la palabra del Señor es viva y es pica la palabra está llegando el amigo, amigo Jesús te ama gloria a Dios ¡Gracias!